Bueno, se habrá dado cuenta que soy más bien tímido. Ya, ya. ¿Y sus canciones también son tan tímidas? No, no, no. Con corcheas es otra cosa. Justamente tengo una canción que viene al pelo. ¿Y qué hace que no la cante? Pero de veras quiere oírla. Es lo que estoy esperando, estamos solos. ¿Y si viene la bruja? Le enseñamos esto y desaparece en una nube de azufre. ¡Vamos! A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Pasó la noche llorando, pasó la noche esperando. Lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando. Lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, pasó la noche esperando. Lo mismo que a usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando. Lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando. Lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Mi cembre... ... Gracias por ver el video.